Hola y bienvenidos a este LFS Weekly TV, el espacio que tenemos para recordar los temas que son noticia esta semana en la compañía. Hoy tenemos 5 noticias para ti. Número 1. Estamos modo mudanza. Durante el mes de abril nos mudaremos a una nueva sede en la que estaremos durante 3 meses. Todo esto mientras nuestra casa definitiva va a ser completamente adecuada. Esta nueva sede está ubicada en el edificio Prisma, sobre todo en la avenida Las Palmas y queda muy cerca al Mall Palms Avenue. Más adelante les vamos a estar contando cuál será el día puntual en que nos mudaremos. Una recomendación, ve recogiendo todas tus pertenencias que tengas ubicados en cajones o locker, puesto que todo esto irá directamente a nuestra nueva oficina. Número 2. Queremos presentarte a nuestra nueva líder de Fundación LFS, Cecilia Mendoza. Hola muchachos, qué gusto saludarlos a todos. Espero que a través de la Fundación podamos conectar los talentos, la creatividad y la voluntad de servir con las comunidades que más nos necesitan. Número 3. Queremos invitarte a que le des una mirada a la entrevista que American Chipper le hace a Mitt Merotra, el analista en jefe para el transporte de carga del Deutsche Bank. En esa entrevista, el señor Merotra hace un análisis de la bonanza de importaciones que está teniendo Estados Unidos en este momento. Número 4. El Plan Carrera sigue en marcha y a partir de abril María Fernanda Valencia nos estará acompañando en el equipo comercial en SSS. Álvaro Dos Santos asumirá un nuevo reto y hará parte de nuestro equipo como líder en el departamento de import. Y Catrina Jones se nos une en el equipo de ECU como Sales Executive. Además, más adelante este mismo mes, Valentina Aguilar se va a unir a Catrina Young como Sales Executive de ECU. Y además, tres personas más están en proceso de desarrollo en el Plan Carrera. Número 5. Recuerda que en MyLF tenemos el tutorial de cómo manejar nuestra nueva plataforma. Ingresa, realiza este curso para que puedas sacarle el máximo provecho a este espacio. Esas fueron las cinco noticias que teníamos para ti esta semana. Recuerda que si tienes algún tema que quieres destacar, puedes acercarte a la dirección de Recursos Humanos para que nosotros podamos darlo a conocer. Chao, chao. Chao.